bienvenidos al jardín de qué bonito cansa city que te invito a mirar el contenido y que te suscribas para recetas y tips fáciles como los rábanos se tardan 22 días para tener esta cosecha deliciosa de raban así que visítame aquí en youtube en qué bonito cansa city gracias